Tema número 3. Características de las estrategias de intervención. En este proceso de intervención se debe tener en cuenta los siguientes elementos que permitirán organizar las acciones con el equipo de trabajo de la institución. Identificación y diagnóstico del problema. Análisis de sus causas, factores y consecuencias. Objetivos de la intervención. Público objetivo. Medios técnicos y recursos. Criterios de evaluación. Primero, identificación del contexto clave para realizar el diagnóstico y plantear los objetivos institucionales. Segundo, análisis e identificación del problema. Causas, factores, consecuencias. En este punto se profundiza respecto al resultado del diagnóstico y se delimita la situación que debe ser abordada en la institución. Tercero, objetivos generales y operacionales de la estrategia de intervención a corto, mediano y largo plazo. Cuarto, público objetivo que para el caso corresponderá a todos quienes participan de la institución. Quinto, medios, técnicas y recursos, como lo son humanos, financieros, materiales y tecnológicos, que se utilizarán en la intervención. Sexto, identificación de metas que deben ser viables, alcanzables y coherentes con los propósitos de la institución. Séptimo, criterios de evaluación para valorar el proceso, la viabilidad y ajustar lo que corresponda según lo obtenido. Se espera que estos criterios organicen las actividades que se van a desarrollar para realizar las intervenciones en las instituciones. Para que estas acciones sean viables, se requiere de un liderazgo reconocido que permita vincular de manera efectiva y afectiva al equipo de trabajo. Por otro lado, es clave reconocer los niveles de intervención sobre los cuales se puede incidir a partir de las estrategias de intervención. Estas son individual, grupal u organizacional. Las estrategias pueden estar intencionadas para ser aplicadas en uno u otro nivel. Ya depende de los procesos que se deba fortalecer la decisión de cómo implementar la estrategia. Es preciso mencionar que llevar a cabo las intervenciones requiere de un líder que tenga claro las características de cada una, sus objetivos y posibles vertientes sobre las cuales podría acontecer la experiencia. Ya que al trabajar con personas, las interacciones no siempre son predecibles y las experiencias podrían ir por rutas no previstas. Por tanto, el asesor o líder debe tener claridad respecto a los propósitos para así encauzar las variables que surjan en las interacciones. Para profundizar sobre lo abordado hasta este punto, se sugiere observar el siguiente video que permitirá enriquecer las apropiaciones o interrogantes que surgen en el diseño de estrategias de intervención.